Para iniciar la acción, aquí en Pilar Naranja en el aire. Y la primera ofensiva ya va a ser para Atlético. Cuatro lo que marca la coordinación ofensiva Treise, la defensa de Eberhard. Barisco y Barra. Lobury de frente al canasto, a jugar en mano con Treise. Joniel cierre, ocho segundos. Pique caída, no, pase extra. Y Barra de frente al canasto. Largo, rebote para Sanz y ya juega Peloroso. Está resbalosa la cancha, ¿no? Va a ser complicado para algunos sectores del campo. Bonfigli, jugando para Eberhard. El cierre es de Peloroso con Sanz. Pasa la caída, Sanz con el pase de Peloroso rápida. La acción en ataque, ya viene Gamboa buscando la respuesta. El Tucu que no podía, buen rebote de Barisco que se quedaba corto. Una más, Ignacio la pasó de largo. Peléa y Barra, la rescata Peloroso y ya se viene Bonfigli. Corre Pico, parecía que caminaba Eberhard. El corte de Sanz contra la tabla. Adentro el segundo. Sanz buscaba el robo. Parecía infracción de Lowery. Corre Gamboa. Gamboa doble. Golazo de Pilar. La definición en el aire del Tucu. Sí, para mí también había sido falta de Lowery, pero después la definición de Gamboa fue deluxe. Peloroso. Apareció a Felipe Bonfigli. Irá a la luz. Igual, filtrarse por la zona pintada. Torre del segundo. Corre Sanz. Buena defensa de Treise. Buena defensa de Treise. Gamboa. Sale de la luz de Cortina. Barisco. Ibarra. Poste para el Lowery. Va por línea a fondo Dijon. Falta de Sanz. Y mirá dónde queda esa bola. Y la segunda para Sanz, ¿no? Una falta cara, porque ella se pone rápido en dos faltas. Tiene que mandar a la cancha a Tobías Cravero. Di Tomasi. Todo lo que genera Lowery. Corto el primer. La defensa siempre pegada de Eberhard. Barisco. Inmano para Gamboa. Tuku. Que no. De afuera. 0 de 4. Peloroso. El pique es como Figli. Peloroso retirada. Le pega al canto del tablero. Sigue corriendo. La cancha es Franco Ferri. Elex Obras y APB. Barisco. Ferri. Treise. Muy corto. Peyronet. Bonfigli. Cravero. Rossi en el eje. Augusto. Tocando para Bonfigli. Felipe. Esta vez que no. Pelea Cravero. Cravero. Eberhard. Rossi. Torcido. Pelea Bonfigli. Se la lleva Barisco. Y Gironet. Rompese a la derecha. Define contra la tablero. Se quedaba corto. Eduardo. Que no podía. Peleaba. Ibarra y Bonfigli. Sin infracción. Venteja de 5. Para Pilar. Rossi en el eje. Buen pase. Uno más para Peloroso. Raulo. Para 3. Se quedaba corto. Rossi. Hice un pase de más ahí. Rossi. Augusto. Buen pase. La caída. Ahora sí. Cravero. Un momento. 55. Ferri. Franco Camino hacia el canasto. Allanado. Lo sacan otra vez. A Rossi. Igual se le juega Peloroso. Que no. Barrio Nuevo. Rossi otra vez. Pick central con Cravero. Esta vez el pase no es bueno. Por eso la recupera Franco Ferri. Se encierra por el fondo. Mirá lo que encontró Ferri. Tapa arriba de Bonfigli. Le queda Ibarra. Le discuten la bola. La recupera Pico y corre la cancha. 2 por 1. Bonfigli Peloroso. Johnny para 3. Se queda muy corto. En el eje. Cruza la bola para Peyronet. Una caída más. Mete la mano Gamboa. Corre Treize. No hay número. Se juega estacionado. Llega como un tren barisco. Uno más para Ibarra. Que no podía definir. Ya corre Rossi. Augusto. Doble. Golpe para Pico. Gran definición de Rossi. Que se le cruzó justo a Treize. Que termina. Dos cuartos. El. Se queda sin pique. Treize con dos. Johnny. Flotadora de Treize. Que no podía. Buen rebote. Buen rebote. Es de Peloroso. Miss Match. Buen crossover. Y toca para Peyronet. Se quedaba muy corto. Para Gamboa. El Tuku. Infa. Barisco. Ibarra. Con el flash a la bola. Y sortea la presión. Treize. En zona lo espera Pico. Johnny con la finta. Desde el pique Treize se queda corto. Barrión. Nuevo que no podía. Salabardo. Peloroso. Corre Sanz. El pase es largo. A Treize. Poste para Ibarra. Cuatro segundos. Tiene que mirar el aro. Johnny. Se queda muy corto. A descansar seguramente irá Treize. Y se queda con la base Gamboa. Largo el segundo. Rebote para Peyronet. Nueva cuenta de 14. Salabardo. Franco. Sanz en el poste. Tres segundos. Dos. Sanz. Se queda corto. Figli. Tiene ventaja contra Treize. A ver si la aprovecha. Peyronet. Salabardo. Con Figli. Salabardo. Cinco puntos para él en este cuarto. Treize. Johnny que cambia de lado. Ibarra en 45. Para tres. Sale de adentro. Rebote. De Monfigli. Y otro más de Sanz. Peloroso. Lo dejan tirar. Y sigue Raúl. Largo. Ibarra. Gamboa que acelera. Eduardo. Tocando para Lowery. Otra vez. Salabardo. Pique de Sanz. El freno. Sigue Salabardo. Buena defensa. Marisco. Esquina Gamboa. Al saque Treize. Marisco. Gamboa Lowery. Buena tapa. Arriba de Sanz. Y ya corre la cancha. Pico Fútbol Club. Von Figli. Paso cero. Y activa Peloroso. Pick central. Cruza la bola. Everhard. Esta vez largo. Falta. Lo primerió Sanz. Everhard. Solito bajo el canasto. Peloroso. Finta. Buen pase al corte. Salabardo. Tapa de. Fuerte de espaldar aro. Pero. También puede sumar desde ahí. El número 15. Cambio. Von Figli. Roba Lowery. Y corre Anseu. ¡Uh! ¡Uh! Otro primero. Peloroso. Lo van a sacar a Rossi. Recibe Augusto. El cierre es del 55. Augusto. Desde el pique. Un pie en la línea. Todo red. Ibarra. Buen pase para Lowery. Lowery. Las bolgadas. Von Figli. Rompe el centro. Se apoya en la tabla Felipe. Estudio del programa. Y juega el pique. Con Sanz. Cuatro reloj de tiro. Tapa arriba de Lowery. Otro que se anota. Sí, sí. Rossi. Rompe Augusto. Buen toque para Sanz. Muy bajo el pase. Treisel. Cruz. ¡Uh! Llega a siete. Llega a siete. Von Figli. La pide Peloroso. Encuentra el resquicio. Raulo la pasó delante en el andamiaje de Pilar esta noche. No lo puede perder. No tiene que irse del partido. El segundo en el aire para Peloroso. También todo red. Que recortaba la nueva cuenta de catorce. Treise. Ibarra Treise. Lowery. No es bueno el cuatro. Cruz con la finta. Una más. Cruz a tiempo. Largo. Rebote para Sanz. Peloroso. Pig central con Sanz. Falta de ataque. Cero de cuatro en triples para Johnny. Peloroso. Buen pase a la caída. No pudo definir Sanz. Treise. Ibarra. Gambo al rescate. Treise con ocho. Cruz. Que no le tiembla la mano. Largo. Buen rebote de Barrio Nuevo. Tapa arriba de Sanz. Ventaja. Salabardo contra Barrio Nuevo. Franco. Jugando fuera de casa va a estar arriba en la conferencia sur. Ventaja de diez. Peloroso. Corta el pique. Sanz de frente al canasto. Empuja Facundo. Buena finta. Ahora sí busca con zurda Facundo. Treise. Prepara el pick Lowery. Lo rechaza Treise. Ahora sí. Fondo para Barisco. Cruzado para Cruz. Cruz. Corto. Buen cerco. Rebote. Rompese a la izquierda. Esquina para Bonfigli. De aire para Peyronet. Defensa contra pierna. Uno más. Sanz. Corto. Rebote. Peloroso. Tiene que anotar Pico. Peloroso. Rompi. Descarga. Bonfigli. Tres. Treise que rompe. Desde el pique. Johnny. Corto. Pelea Barisco. Y Salabardo. Figli. En retirada. Felipe. Muy corto. Lanza con Lowery. Seis en el reloj de tiro. Dijon empuja. Triple marca para él. Lowery. Lo recomendable es atacar en ocho. Peloroso. Buen pase para Sanz. Que roba abajo del canasto. Tenía que buscar rápido. Salabardo. Buena finta. El pase para Sanz. Otra vez se queda corto. Facundo. La pasó de largo. Peléa con Figli. Rebote para Ibarra. De alto porcentaje para el que viene invocando en esta temporada. De a montones. Pero cuando no es la noche, no es la noche. Y lo ponen tres. Torredo. Ha sido victoria local. Ha ganado. Atlético Pilar. Sobre Pico Fútbol Club. 74 a 67 por la Liga Argentina. Y lo viviste. Lo viviste en la pantalla de Basket Pass.